La vida de los ojos cambiante, tu amor y el miedo de tu color, Eres tu cambiar, siempre admirarme, tu alegría, me refleja en tus colores, cincuenta y feces, cuando lo cierras, la duda me carcone. La vida de los ojos cambiante, tu amor y el miedo de tu color, ¡Suscríbete al canal!